y entonces querido no lograste vender el gato nadie quiere pagar lo que vale además iba abrazadito a mí como aferrándose para que no lo vendiera la verdad es que me tocó la fibra yo creo que ese animal me quiere pues a mí también me quiere porque yo soy quien sirvo la comida y a mí papi porque yo porque yo le peino la cola con el cepillo de mi mamá a todos los quiere porque es un ser que siente nosotros lo hemos criado pero porfirio tiene la cabeza llena de cucarachas por estar leyendo al tal murakami y a ese otro tal a maury pérez banquete son buenos escritores y sobre todo ese otro tal a maury pérez banquete como dices tú no han leído la maldición del cabaret no me interesa este libro que trata de cabaret de prostitución de drogas no me interesa y coincidencias este que que trata sobre el hombre y la mujer que se van a ahorcar no me interesa y la bestia este que trata sobre la cadena de incestos que nunca acaba no me interesa y clarena que habla de una mujer bella y hermosa así como tú ese sí lo voy a leer oye mano y de casualidad se está en la maury no ha escrito un libro que hable sobre una mujer así como yo si lo tiene escrito pero aún no ha salido y tú como sabes güey porque ese escritor me lo cuenta todo a mí papi papi que un cabaret cabaret es un lugar para adultos para hombres y mujeres ya mayores de edad así como para ti sí puede ser puede ser tú no alguna vez es un cabaret papi no nunca y tú tía lupe a mí cálmate no es el teléfono sí sí habla con gaviota pico de torcaza pluma de gavilán se lo acabó de decir esta es la familia torcaza pluma de gavilán de dónde a de la escuela de tito discúlpeme señorita coordinadora es que le confundí la voz con la de la bruja dioselina la que sale en sábado felices dígame cómo por supuesto que sí fue a clases yo misma lo ayude a listar debe haber algún error averigüe bien y luego me llama adiós qué ocurre con la escuela de tito la coordinadora dice que tito no fue a la escuela tienes algo que contarnos hijo yo yo sí fui a la escuela pero no me dejaron entrar quién no te dejó entrar el portero es que me equivoqué de escuela como que te equivocaste de escuela dame una razón convincente para que algo así pase es que es que me puse las gavas revés así y en vez de cojas a la derecha doble a la izquierda pues es una razón válida descartada la herencia del abuelo y la venta del gato cuál es tu plan para generar ingresos me voy a meter a ganadero voy a probar con el ganado vacuno para ver cómo me va qué dijiste ayer cuando salí a vender el gato me encontré con un señor humilde con un campesino de esos de los de antes y me habló de las bondades de la granadería todo el mundo consume leche porque es blanca y rica en calcio además la leche que no se alcanza a vender se transforma en queso y en suero que también son comercializables tú me estás hablando en serio o sólo pretendes arruinarme el día te estoy hablando muy en serio voy a probar con la ganadería pero si tú no sabes nada de ganado ni siquiera sabes cuántas patas tiene una vaca si se tiene cuatro patas una cola dos orejas y un par de cuernos de lo que no estoy seguro es del número de tetas pero de lo demás y sé si quieres saber qué va a pasar con la industria ganadera de porfirio no se pierde el próximo capítulo de familia torcaza la pluma de gavilán por aquí por este mismo canal